¿Qué pasa con la Guardia Civil? Aquel Roldán también se dedicaba a esto, ¿no? O sea, no se ha evolucionado tanto, ¿eh? Seguimos con prácticas corruptas, pornográficas, cutres... Bueno, lo que hay que hacer es... Lo que no sé es por qué no le han empapelado ya, porque hay correos donde se habla de dinero, hombre, al menos preventivamente, al menos preventivamente, venga para acá. ¿Qué voy a opinar? Lo mismo que ahora, ¿qué voy a opinar aunque no me pregunte de que un secretario de Estado en una investigación que se está haciendo sobre el caso Kirchner o Gürtel o lo que sea, hable con el hombre que tiene que juzgarlo, que es el presidente de una audiencia, para pedirle información de que cómo va el tema? Hace falta tener ya descaro y confianza. No habrá ningún juez al que se me haya ocurrido a mí llamarle. Casi cuando estoy en actos con ellos, procuro limitarme a hablar de fútbol. No vaya a ser que se interprete, porque yo considero la justicia tan independiente, que cómo se me va a ocurrir a mí llamar, ¿cómo va este caso? O, por ejemplo, si me hubiera ocurrido a mí, ante lo que ha ocurrido el miércoles, llamar al presidente del TSJ y preguntarle, señor del Moral, ¿me puede decir algo? Pues creo que estaría cometiendo un acto delictivo. Pero aquí había unas conversaciones tremendas entre el juzgador de un caso y los que eran reos de ese caso, como se ha demostrado ahora, que nada menos que el fiscal pide 15 años de cárcel para el que tenía una connivencia de amistad, de comidas, con el que juzga esos casos, que es el presidente de la audiencia. Esto es lo que desmoraliza a los ciudadanos. Pero bueno, estos casos, que la gente naturalmente lo que vende es el escándalo y no las cosas buenas, no pueden poner en tela de juicio ni la condición general de los políticos, ni de los jueces, ni de los funcionarios. ¡Gracias!